Hay que sumar a alguien más a esta charla, me parece. ¿Sí? Estamos en condiciones de sumar. Estoy mirando a la gente de producción que está trabajando a full. Porque vamos a sumar a Rina Olivares, que es la directora de la Oficina de Turismo de la República Dominicana para Argentina, Uruguay y Paraguay. Así que la vamos a sumar a esta charla y vamos a, entre los tres, seguir conversando en este pasaje abierto. Bienvenida. Muchísimas gracias, Rina, por estar ahí. Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, muy contenta de poder estar acompañándolos. A ustedes en este programa de hoy. Así que, bueno, República Dominicana ya está lista desde julio. Así que esperándolos a todos ustedes. Esperando a todos. Claro. ¿Cuáles son algunas de las medidas que está tomando República Dominicana, en este caso, para la gente que quiera visitar este maravilloso lugar? Bueno, tenemos muy buenas noticias. Bueno, hace, el 16 de agosto tomó posesión un nuevo gobierno en República Dominicana, por ende también todas las autoridades en relación a los ministerios. Tenemos un nuevo ministro de Turismo, que es el señor David Collado. Es un equipo realmente muy dinámico y que ha venido también a reforzar todo ese trabajo que se ha realizado anteriormente. Así que han anunciado ya hace pocos días que a partir de este 15 de septiembre no se tendrá requisito ya de la prueba PCR negativa para el ingreso a República Dominicana. Es decir, que los pasajeros ya podrán ingresar sin tener este requisito, obviamente con todos los protocolos que se están llevando a cabo a la llegada y al ingreso también de los hoteles. Además de ese formulario que siempre se llena en la mayoría de los países, ese formulario que tiene que ver con migraciones, que tiene que ver con aduana, hay un formulario que es una declaración jurada que también deben de completar. Igualmente este formulario es entregado en el avión antes de aterrizar o si no solamente por las autoridades a la llegada ahí en el aeropuerto. También otro anuncio muy importante que nos llena de mucha alegría es que el gobierno dominicano va a otorgar un seguro de asistencia médica a todos los pasajeros que lleguen a un hotel allá. Todo esto a partir del 15 de septiembre y este seguro está asistencia médica hasta el 31 de diciembre. Es una asistencia médica que va a cubrir todo el tema relacionado a emergencias, la misma prueba, inclusive se va a hacer cargo de una estancia más prolongada de lo que tiene pautado, ¿no? Y refiriéndome siempre a todo lo que es esta problemática que estamos viviendo, esta enfermedad, ¿no? Es decir, lo que quiero explicar es que si llega un pasajero, está en un hotel en República Dominicana, justo se le identifica la enfermedad estando allá, va a estar protegido por esta asistencia médica. Así que, bueno, creo que son grandes noticias que nos ayudan a todos un poco a motivar, a motorizar, ¿no? Lo que es los viajes al exterior y sobre todo a República Dominicana. Sí, totalmente. Obviamente, pensando en la activación, teniendo en cuenta lo que vos también nos dices, el cuidado de cada uno de los habitantes de la República Dominicana y de los que llegan, obviamente, con todos los controles pertinentes. Estamos todavía con Luz en comunicación, ¿no? Estamos con un problemita para poder estar en contacto con los tres, así que Luz no está en comunicación. Después volvemos a charlar con ella. Bien, ahí está Luz. Bueno, ¿no podemos charlar los tres? Perfecto. Bien. Luz, bueno, ¿estás escuchando un poco lo que dice Rina? Exactamente, sí. Escuchaba a Rina y quería preguntarle por qué ellos hasta ahora estaban exigiendo este testeo PCR. Como bien dijo Rina, desde julio están abiertos al turismo. Digo, ¿cómo les fue durante estos casi dos meses de apertura? ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron de parte de los pasajeros y desde qué lugares iban llegando? Bueno, muy bien. ¿Cómo estás, Luz? ¿Bien? Qué bueno verte por aquí. Así es. Bueno, desde que se abrieron los aeropuertos, de nuevo en República Dominicana, el primero de julio, se comenzó, bueno, a solicitar esta prueba, como bien tú lo dijiste también, PCR negativa. Pero, en definitiva, ese pasajero que no pudiese hacerse esa prueba antes de viajar a República Dominicana, igual se le hacía la prueba en el aeropuerto, sin costo. Y se sigue haciendo en el día de hoy y hasta el 15 de septiembre, que apenas faltan unos días. Realmente se está haciendo a una muestra aleatoria y se seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque en un principio realmente se estaba afinando esta nueva herramienta. Imagínense que hacerle la prueba capaz a un porcentaje muy alto de estos pasajeros que llegaban, requería de un buen lugar establecido para poner todas estas mesas y poder establecer y hacer y aplicar todas estas pruebas. Así que se estaba afinando y quedó y queda todavía como de forma aleatoria, que se hace entre un 5% o un 10% realmente del pasajero que no tiene, que no llega con esa prueba. Algo importante es también que a pesar que no se va a pedir esta prueba a partir del 15 de septiembre, sí se van a seguir haciendo estas pruebas aleatorias, que es importante también que el pasajero lo sepa por las dudas y le toca, ¿no? Va a ser a un grupo muy mínimo, entre un 3 a un 5% que se van a elegir de los pasajeros llegados para poder hacer estas pruebas, que son pruebas muy rápidas, a través del aliento, o sea, muy fáciles realmente y no incómodas. Y bueno, con relación a lo que me preguntabas, Luz, hemos empezado, hemos empezado de a poco, como está empezando todo el mundo realmente, pero bueno, se han recibido, se reciben actualmente vuelos de Estados Unidos, de Canadá, de Puerto Rico, de Europa, ya están llegando varios vuelos, así que, bueno, y ya prontamente también vamos a recibir vuelos de Latinoamérica, como bien sabes, ya a Copa le autorizaron 5 vuelos especiales desde acá de Argentina, es decir, que los argentinos, ciudadanos y residentes van a poder viajar a cualquier país del mundo, Argentina no está abierta al turismo, y sí deben de cumplir la cuarentena de los 14 días cuando ingresan, más la declaración jurada también que está exigiendo Argentina. Así que bueno, estamos abriendo de a poco, o estamos, mejor dicho, recibiendo ese nuevo turismo a la República Dominicana muy de a poco, yo creo que la recuperación es fuerte, la vamos a tener el año que viene, pero tenemos que empezar, y debemos de empezar, y empezar también a vivir en esta nueva normalidad, sobre todo y hasta que ya llegue la vacuna. Así que bueno, esa es la idea de República Dominicana, de también transmitir seguridad a todos los profesionales que venden turismo y a todos los pasajeros que vive en nuestro país. Rina, Rina y Luz, a las dos mujeres, les comento, no podemos estar los tres en la misma pantalla por cuestiones nuestras, nada más, técnicas nuestras que en este momento se están sucediendo, así que voy a estar haciendo un poco aquí de mediador de ustedes dos. Muchas gracias por la paciencia que están teniendo para esta comunicación y el tiempo. Pero sí, obviamente, nos podemos, nos quedamos con eso que acaba de decir Rina, la idea de reactivar, que depende de cada uno de los sectores, de los países, de las políticas y demás. En este caso, obviamente, entendiendo la necesidad que tiene República Dominicana de reactivar, como todos, pero reactivando ya su actividad turística con los recaudos necesarios y con una nueva normalidad, como hoy lo decía Rina, con respecto a esta forma de hacer turismo. Y hablando de Argentina, Luz, ¿hay alguna noticia justamente para saber cuándo más o menos se van a abrir las puertas de nuestro país para recibir a los visitantes? ¿O todavía estamos en lo mismo? Bueno, en realidad lo que son, hay trascendidos, la realidad es esa, es lo que hay que dejar en claro, que no hay ninguna confirmación oficial. Lo que sí está previsto, lo que tiene que ver con el cabotaje, es que a partir de octubre empiece a reactivarse, pero en realidad van a ser como una especie de pruebas pilotos lo que se va a hacer y que no va a ser exactamente para turismo, sino para pasajeros esenciales que tengan alguna cuestión médica, algún trámite que tengan que hacer en otra provincia, en otra jurisdicción distinta a la que viven. Entonces, para eso se van a permitir algunos vuelos especiales y que van a depender de cada gobernador. Entonces, hay que esperar que haya una confirmación nacional y después que cada gobernador suscriba a esa confirmación. Va a ser un paso muy lento por lo que se ve, pero que al menos hay como un horizonte de octubre, se plantea como un horizonte para empezar con la reactivación. Después de eso, como salga de ahí, sabemos que esto es dinámico, entonces hay que esperar recién ahí para los vuelos internacionales. Pero hay que aclarar una cuestión muy importante y es que durante septiembre hay un montón de vuelos, como recién Rina contaba, los de Copa, hay vuelos que están programados, se llaman vuelos especiales, que si uno se contacta con la compañía, los puede, después de pasar una serie de requisitos y completar una serie de formularios, puede acceder también para quienes quieran salir del país por diversos motivos, si cumplen con los requisitos también pueden salir del país sin ningún inconveniente, de acuerdo a esta grilla de vuelos que hay pendientes, son casi un centenar de vuelos que se van a estar haciendo durante todo septiembre. Bien, Rina, volviendo a vos y a República Dominicana, en este caso que tiene las puertas abiertas ya dentro de muy poco para recibir al turismo, me imagino que se ha evaluado también la cantidad de contagios que hay hoy o cómo viene la curva de contagios dentro de República Dominicana para tomar esta decisión, que es una decisión, como vos decías, necesaria desde tu punto de vista como directora de la Oficina de Turismo, pero también al mismo tiempo arriesgada, es una decisión juzgada, se están poniendo, digamos, en un lugar donde hay que tomar cartas en el asunto, me imagino que hay también un estudio detrás de todo esto. Tal cual. Bueno, primero hay que entender uno de los pilares de la economía de República Dominicana es el turismo. Por otro lado, bueno, esto es una opinión personal, pero realmente ya esta problemática que estamos viviendo es una problemática global, o sea, nadie está exento de esta situación. Yo creo que ya hemos comenzado un poco a aprender realmente a movernos con esta nueva normalidad, con los protocolos que utilizamos día a día y por qué no lo podemos hacer en el exterior y de vacaciones. En el caso de República Dominicana, sí, no escapa obviamente a esta situación, o sea, si vemos en cantidad de una población de 100.000 habitantes, República Dominicana está por debajo inclusive de Argentina y en relación a la tasa de letalidad también por debajo. La situación problemática que hay en Dominicana es más que nada un contagio comunitario y en las ciudades y sobre todo en las grandes ciudades como es el caso de nuestra ciudad capital y como pasa en la gran mayoría de todos los países, ¿no? Porque son aglomerados urbanos muy importantes y no así en las zonas turísticas. ¿Por qué? Porque las zonas turísticas están bastante lejanas de todo lo que es este aglomerado urbano. Entonces, yo diría que casi es una burbuja donde van los turistas. Yo digo que es casi un oasis, te diría, donde van a estar porque imagínate desde que llegan al país ya se están cumpliendo con unos protocolos que exigen los aeropuertos, también como los servicios aéreos, los servicios de traslados, los servicios de hoteles. O sea, realmente no te vas a enfermar de esta problemática ni de ninguna otra. O sea, la probabilidad realmente va a ser muy mínima. Y en relación, bueno, capaz me dirás y bueno, ¿qué pasa con las excursiones? Sí, las excursiones también están habilitadas, pero también tienen que cumplir ese protocolo. Es decir, que si esa empresa que hacía una excursión o nele a Isla Saona ya no puede llevar la misma cantidad de personas que llevaba a esa excursión. Vamos a tener un aforo menor a esa cantidad usual que se llevaba a esa excursión. O sea, está todo muy bien cuidado, muy bien cuidado realmente como para uno poder hablar hasta de garantizar realmente al turista de que no se pueda, no se contagie en esas vacaciones. Pero bueno, somos seres humanos, no estamos exentos, no estamos exentos en nuestros países. Yo creo que es una responsabilidad de cada uno ya de cuidarse y cuando te cuidas tú estás cuidando a los demás. Así que realmente yo creo que visitar República Dominicana en este momento es muy, muy seguro y vuelvo y repito, para mí viene siendo casi una burbuja, una burbuja de vacaciones seguras lo que estamos brindando. Me quedo con esa palabra y con ese sentimiento de responsabilidad. Responsabilidad para los que van a República Dominicana, responsabilidad para los que están en República Dominicana y sobre todo responsabilidad para los que hacen y dependen de la vida del turista. Me imagino que los controles están todos dados para que eso suceda justamente con esta palabra responsabilidad. Así es, así es, totalmente. Y es más, los hoteles están tomando tantos recaudos, están manejando bueno, con todos los protocolos, protocolos certificados realmente por firmas a nivel internacional y ya muy reconocidas de tal forma muy bien lo que tú dices, no solamente cuidar al turista, cuidar también al local, a ese local que está trabajando en toda esa infraestructura. Bueno, y se ha ideado realmente un protocolo muy interesante donde, por ejemplo, el uniforme de los chicos que trabajan ya ni siquiera lo lavan en sus casas, lo lavan realmente, se encarga directamente el hotel de todo este proceso, hay digamos equipos que trabajan y se van turnando de tal forma que bueno, que garantizar que ese grupo de personas que está trabajando durante esa semana o durante 15 días no haya tenido a lo mejor algún contacto comunitario fuera del hotel y pueda tener esa probabilidad. Y luego que ese empleado ingresa de nuevo al hotel también se le hacen una prueba rápida. O sea, que se están tomando mucho los recabos en ese sentido y sobre todo es muy interesante ese cuidado también que hay que tener con el local. Realmente en este momento lo que se está dando en República Dominicana vuelvo y te repito más que nada es un contagio comunitario también el gobierno ha implementado una serie de medidas que van ayudando a controlar este tema se está llevando a cabo muy bien como pasa en todos los países quisiésemos que todo el mundo realmente pudiera cumplir pero no es así pero nuestras autoridades están trabajando en eso República Dominicana está bastante abierta me encanta ver eso a nivel comercial y respetando estos protocolos yo creo que nuestro país va por muy buen camino en ese sentido Luz Pérez atenta me imagino a cada una de las palabras también de Rina Olivares hay alguna pregunta hay muchas preguntas para hacer y para aprovechar muchas pero ya que Rina habló un poco del tema de los hoteles preguntarle las plazas hoteleras cuántas están abiertas y está completamente abierto en eso y si nos puede contar quizás siendo algo un poco más extendido algunos destinos que nos recomienda alguna excursión para hacer por ahí bueno hoy mismo recibí un cuadro con todas las propiedades que están abiertas y vi que han crecido cada vez más ahí en Punta Cana obviamente que hay cadenas ya que tienen un calendario estipulado de apertura en octubre noviembre diciembre pero ya tenemos muchos hoteles abiertos obviamente que también cumpliendo con ese protocolo que se exige o sea los hoteles no pueden estar completamente ocupados deben de cumplir con eso que ha trazado el gobierno con un aforo limitado de turistas dentro de estos hoteles así que tenemos ya de muchas cadenas ahí en Punta Cana toda esta infraestructura abierta lo mismo pasa en Valle Ibe porque no solamente vamos a hablar de Punta Cana vamos a hablar de Valle Ibe la Romana en Samaná bueno tenemos ahí hoteles de dos cadenas muy importantes todavía no han abierto está estipulado la apertura para noviembre pero si tenemos muchos pequeños hoteles abiertos ahí en Samaná lo mismo que en Puerto Plata Santo Domingo en Santo Domingo tenemos varios hoteles Boca Chica que es una playa que está muy muy cerca ahí de de Santo Domingo y después hablarte de República Dominicana de tantos lugares lindos ¿no? para para recorrer pero bueno siempre recomendamos esa excursión la más vendida a República Dominicana que es Isla Saona y que no hay turista que haya ido a a nuestro país y que no haya disfrutado de esta maravillosa isla que está anclada en el Parque Nacional del Este pero bueno la visita a Santo Domingo me parece imperdible Santo Domingo es nuestra ciudad capital primada de América con una impronta histórica increíble ahí tenemos todas las primacías la primera catedral del Nuevo Mundo la primera universidad la primera calle la casa de Diego Colón donde se pueden hacer visitas guiadas y también tenemos todo ese movimiento social económico que tiene nuestra capital dando ofreciendo un circuito gastronómico maravilloso centros comerciales importantísimos o sea están todas las marcas y bueno y tantas cosas tantas cosas que me podría pasar todo el programa acá chernando pero bueno la visita a todos esos recursos naturales que tenemos como el salto el limón en Samaná el avistaje de las ballenas jorobadas en la bahía de Samaná que van en enero febrero y marzo en Puerto Plata los 27 saltos de la Mahagua Cayo Arena la verdad que bueno en una unos recursos maravillosos sobre todo para aquellos que están buscando este tipo de atractivo en este momento y que no tenga que ver mucho con la aglomeración de personas así que que bueno estamos para para poder ofrecerle todos esos atractivos en nuestro país y mientras vos vas hablando contando invitándonos y respondiendo la respuesta la pregunta perdón de luz nosotros nos vamos imaginando además vamos viendo las imágenes que son increíbles esa pregunta es de mala luz la que acaba de hacer nos acaba de llevar nos has llenado de ganas de salir corriendo totalmente recorrer recorrer el país la verdad que bueno por lo general ese sistema de todo incluido es maravilloso nos ayuda muchísimo a nosotros a las familias realmente de poder contratar estos programas y ya saber que tenemos todo incluido pero que lindo aquel pasajero también que quiere descubrir explorar República Dominicana alquilar un auto ir por todas esas esas rutas que van conectando desde Santo Domingo la verdad es un placer es realmente una experiencia única por toda la naturaleza por todo ese sistema montañoso que tenemos y que todas nuestras rutas van cortando o sea ya ir por nuestras rutas es ir disfrutando y tomando fotografía del país así que bueno aquellos que quieren descubrir que no solamente quieren quedarse en el hotel bueno los invito a eso alquilarse un auto a recorrer irse desde ahí desde Punta Cana que está en el este hasta el norte de República Dominicana al noreste donde está Samaná y ahí bueno y tenemos un nuevo polo turístico que ya nuestro gobierno ha anunciado todo su apoyo que es el caso de Pedernales ¿no? esa provincia maravillosa donde tenemos el lago Enriquillo único de agua salada en la zona con una reserva de cocodrero americano muy importante así que también hay un circuito ecológico maravilloso maravilloso realmente Luz gracias bien si bueno eso ha sido todo por mi parte no sé si a vos te quedó ahí alguna consulta pero bueno creo que Rina ya nos contagió bastante estas ganas de viajar al menos yo ya estoy ya estoy lista tengo armada la valija así que cuando quieran arrancamos totalmente totalmente nosotros estamos chochos aquí y con la gente de producción la gente de técnica están todos mirando la pantalla así este porque bueno este es el atractivo que también tiene Centroamérica y estas playas increíbles esos paisajes y un lugar preparado al 100% para el turismo como bien lo decía Rina para la actividad en un lugar que está 100% traccionando su economía prácticamente y hay tanta gente y tantas familias viven y sostienen su economía con el turismo es imposible en algunos lugares es imposible creo que no queda otra eso hemos podido entender en tus palabras Rina y tomando todos los recaudos necesarios tanto para el turista como justamente para quien recibe a ese turismo que espero que sea muchísimo un abrazo enorme desde aquí muchísimas gracias y ojalá que en algún momento próximo nos podamos encontrar y conocer en vivo y en persona y ahí en alguna de las playas tomando un rico trago y disfrutando del sol ojalá 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 podamos hacer un programa desde allá ¿qué te parece? tú me cago basta por favor basta que nosotros tenemos que seguir aquí vos sí que sos mala luz y luz y no te quedas tú no te quedas tampoco ah bueno bueno menos mal Rina si no ya estaba presentando mis quejas ¿por qué no? un abrazo grande Rina muchísimas gracias por estos por estos minutos y por favor queda la propuesta y te comprometemos el compromiso para una próxima charla ¿sí? con 360 Travel ya sea en Puertas 360 o en Pasaje Abierto o cualquiera de sus producciones excelente a la orden muchas gracias por la oportunidad gracias Rina muchísimas gracias gracias Rina luz genia muchísimas gracias por este aporte nosotros nos quedamos con esa información que nos has dado teniendo en cuenta obviamente la página a la que nos invitas a ver y seguir indagando preguntando y viendo cómo va sucediendo el turismo día a día minuto a minuto básicamente en todo el mundo no gracias a ustedes por el espacio y la verdad que fue una alegría poder contarle a todos los que están del otro lado que bueno que habrá turismo después de que pase todo esto y ya podemos empezar a soñarlo nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene claro que sí muchísimas gracias luz un abrazo enorme 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 un abrazo enorme